Buenas tardes, lo primero que quiero decir, que te venía escuchando, por supuesto, con la atención, que resulta del placer de escucharte, es que poneme a mí entre los que suscribo esta decisión de la vicepresidenta de sacar inmediatamente del Congreso el busto de Néstor Kirchner, así que poneme a mí entre los que apoyo esa decisión firmemente. Mira, Nelson, vos sabés que estábamos hablando largamente del uso y abuso de los monumentos, espacios públicos, avenidas, calles, hospitales, centros infantiles, no sé qué más, con el nombre de los Kirchner, y con el nombre de cualquier político contemporáneo, más vivo, más aún con presencia en el poder, porque es un uso de los recursos totalitaristas, Nelson. Absolutamente. Es algo bien peronista. Mira, en el año 52, La Pampa se llamó Eva Perón. Y en el año 52, La Plata se llamó Ciudad Eva Perón. Así que es bien peronista esto, y es tal cual vos lo decís. Por eso te estaba escuchando con mucha atención, y digo, no, no, lo primero que quiero decir es que suscribo esto, que está hoy en la agenda que pusiste muy bien, porque no es un hecho menor, ¿sí? No, no. Con eso también abusan de nosotros. Sí, sí. Sí. Bueno. Absolutamente. Bueno, te digo que estamos medio electrizados con todo lo que dijo la jueza Servini, Nelson. Impresionante, impresionante. Estamos electrizados porque, obviamente, fueron declaraciones de esas... ¿Viste que uno espera con ansia ese día en que algún personaje de la actualidad quiere hablar? Sí, claro. ¿No le pasó? Recién contaba Lucas una vez que se despachó Moria en un programa. Claro. Hola, Nelson. Estábamos en un programa para hablar de otro tema, y ella tenía un tema personal con su hija, y apenas Mariana Fabiani le dijo, hola, Moria, empezó a tirar toda la catarsis, y bueno, fue un programa icónico, está, digo, repetido, tiene no sé cuántas miles de visualizaciones. Digo, eso pasó un poco hoy con la ex jueza, ¿no? La jueza que... La jueza, no. La jueza federal más importante del país. Por supuesto, perdón. Que con Cristina hizo su catarsis acá, en Rivadavia. Sí, sí. La jueza Burú Budú Budía, ¿eh? Claro. Sí, sí, sí. Exacto. La jueza Servini. Bueno, no sé si está, si hay alguien en el aire, aparte de nosotros, que quiera hacer una catarsis. ¿Te parece si nos quedamos en silencio esperando una catarsis de alguien más? Pero sería fantástico, porque el día y el momento es justo. Es hoy, es hoy. Sí, sí, a ver, hagamos silencio, ¿eh? Si hay alguien en el aire que quiera hacer una catarsis, por favor, es ahora o nunca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Kovaglov y quería decirles hoy, en esta tarde gris, que morir bien es morir a tiempo. No hay peor infierno que asistir a las exequias del propio deseo, al funeral de nuestras pasiones. La muerte es por eso lo que a diario nos acecha, lo que nos esteriliza, lo que encallece la piel. Encallece. La ausencia de propósito, la apatía, el desapego a los seres. Esa es la muerte que mata y no la que viene después. Por eso, imploremos que la muerte nos sorprenda, sedientos todavía, ejerciendo la alegría de crear, que nos apague cuando aún estamos encendidos. Está imparable, Santiago. Nunca lo escuché así. Claro, a él le agarró por otro lado, no por la queja, ni la denuncia, ni las revelaciones. Lo agarró como una epifanía existencialista. Totalmente. Y ya que estamos así debasados como Victoria Villarruel, que le saquen el apellido Kirchner al centro cultural, que era el antiguo palacio de Correos. ¿Y cómo le pondrías, Santiago? Nada más irrespetuoso que poner el nombre de un usurero en un centro cultural. Por favor. Nada más fascista que eso. Tremendo, tremendo, Santiago. Tremendo. Claro, esa palabra no usamos nosotros. No esperaba otros personajes que aparecieran, no ese, no este. Esa palabra que usó Santiago. Centro cultural María Elena Walsh. O si querés, Cito Páez también. No me importa. Pero tiene que ser alguien que sea de la cultura. Centro cultural Rosa María Martínez Suárez, por ejemplo. Claro. Alguien que sea de la cultura. De verdad. Oh, bueno. Qué fuerte. Bueno. ¿Cómo estás, Santiago? Oh, lo tenía que decir. Claro, ahora te suena aliviado. Claro. Sí, sí, sí. El alivio. Vi las caras, estoy viendo las caras de ustedes que estaban todos patirizos. Eso, Cristina, antes de esto, que era una, digamos, como un Niágara, que se abrió como un dique que estaba contenido. Sí, claro, un dique contenido. Sí. Sí, sí, tenía ganas de hacer una descarga. Sí, un viernes de revelación. Sí. Muy bien. ¿Quién más estará? Así es. Me pasó lo siguiente. Pero me están haciendo pasajes. Lo que quería compartir. Sí. Sí, sí, me estoy relajando. Claro. Vos sabés que había un tipo que abría la puerta de la peluquería y contaba cuánta gente había esperando, ¿no? Decía cuatro, cinco, seis. Ok. Vengo otro día. Y se iba. Al día siguiente entraba y decía, bueno, hay ocho, vengo más tarde. Y nunca volvía y así siempre. El peluquero se intriga y un día le pide a un cliente que estaba esperando que por favor lo siga a ver dónde iba esta persona. A los pocos minutos vuelve y le dice al oído, salió de acá, fue a la farmacia, compró preservativos y se fue a su casa. Viste, yo sabía que este tipo estaba medio loco, dice el peluquero. No, no, voy a tu casa, le dice el cliente. ¡No! Genial. Qué tremendo, qué tremendo. Oh, 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 oh. Escúchame, Nelson, le contestó la cámpora a la vicepresidente en un comunicado que se llama La Viuda de Videla. Claro, sí. Y ponen una foto grande de Videla diciendo con una cita que dice nuestro peor momento llegó con los Kirchner y abajo un texto en el que se refieren a lo que ya contamos, que es el haber retirado el busto de Kirchner del Senado. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Así que, de todas maneras, forman parte de estos recursos de la cámpora, de lo que es la cámpora, ¿no? Sí. Entraron solos como caballos, ¿eh? Sentílo, Santiago. La maniobra distractiva tuvo éxito. En vez de estar discutiendo sobre la... De la realidad de la gente. ...jubilados, la pobreza, estamos debatiendo pelo tudé. Muy bien, muy bien. Chicos de la cámpora entraron solos. Bueno, pero esas cosas son las que hacen ellos, ¿viste? Totalmente. Pero se están encontrando, por eso digo, fíjate vos que esto genera, ¿no? El hecho de decir, mirá, es algo que está perfecto, impecable. La cámpora está bebiendo de su propia medicina, porque esto es lo que decía el kirchnerismo, te ponía cosas distractivas en el medio, para que vos te enfrascaras en polémica, después los temas principales seguían por su lado, ¿no? Y sí, lo que pasa es que en este contexto me parece que hay una batalla cultural que está suplantando el tiempo de espera a los resultados eventualmente del plan económico o a su fracaso, así te lo digo. Por supuesto, por supuesto. Hoy ya seguimos con los personajes porque tenemos más catarsis, supongo, para hacer, ¿no? Pero hoy yo pasé por donde estaban los piqueteros que estaban cerca de mi casa, ¿no? No, toda una experiencia fantástica. Además, hay más de una persona que quisiera tener el calzado que tenían esos piqueteros hoy, ¿eh? Más de una persona, ¿eh? ¿En serio? Mirá lo que... Sí, no, no. Las cosas que me matan él son que se fijan los detalles. No, no. Más de un chico quisiera tener las mochilas que yo vi hoy, ¿eh? Y lo vi cuando caminaban, a lo largo que los hicieron caminar unas 10, 12 cuadras hasta los micro. Las mochilas que había, lo que cuestan esas mochilas, ¿no? Que uno se entera ahora con el costo escolar, ¿no? No vi gente, digamos, no vi gente famélica, ¿eh? Claro. No vi gente famélica, toda gente bien vestida. Unas camperas que seguramente las consiguen en lugares de segunda mano, pero de calidad, toda gente bien vestida, ¿eh? Bueno, es que acá también el tema de cómo se gastó la plata, ¿no? Pero bueno, me parece que me sumo a tu pedido. Yo creo que Mirta, que hoy tiene un día de cumpleaños, para mí merece despacharse. Como hizo la doctora Servini, viste a Mirta sin vueltas, así plume. Totalmente. Acaba de terminar de grabar su programa y debe haber quedado con ganas de hablar. Sí, con ganas de hablar. Que diga lo que hoy tiene licencia para decir de todo. Ahí estoy exhausta, chicos, ¿eh? Recién terminé de hacer una mesaza. Estuvo Arturo Puig, Pampita, Lucía Galán, Laurita Fernández, que va a ser legalmente rubia ahora en el teatro. Así que estoy, bueno, un poco exhausta, contenta, feliz por hacer lo que me gusta, que es trabajar. ¡Qué lindo! Hermoso, Mirta, sos una grande. ¡Qué buen mensaje! ¡Feliz cumpleaños y ahora ponerse más hermosa para su fiesta! ¡Esa! Muchas gracias, y esta noche tengo que recibir a los invitados. Bueno, mucha gente, ¿no? 52, Mirta. Mucha gente. 52. Sí, sí, sí. Le voy a... ¡Ay, 52! ¡Qué lindo cumplir 52! Sí. Espero recibirla a la señora Servini de Cubría, que venga. Y sí, Mirta. Imagínate lo que... Escuchame, sería una mesaza. Sí, sí, sí. Totalmente. Me encantó la frase esa, terrible, que dijo en 2005, un político me dijo que en Argentina tenía que haber más pobres. Tremendo, Mirta. Y hoy tiene un cargo importantísimo. Y por ahí vos le sacás el nombre. Sí, 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 sí. Tremendo. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Dice que el único testigo era Alberto Fernández. Sí, claro. Así que... No hay muchas posibilidades. Otra que hubiera sido Néstor Kirchner, ¿eh? No, pero dijo que hoy tiene un cargo importantísimo. Ah, hoy tiene un cargo importantísimo. Es un enigmático lo que hizo. Sí, sí, sí. Sí, y el que... Que una vez fue candidato a intendente. El que lo es, lo sabe. Claro que sí. Candidato a intendente. El que lo dijo, lo sabe. Hay que agarrar un papel y hacer una lista y empezar a... No, bueno. El que fue candidato... Yo no había... No me percaté ese detalle que es muy importante. El que fue candidato a intendente, si es que como intendente se pudiera tener a la Ciudad de Buenos Aires... Ajá. Sí. Fue Scioli. Ustedes recuerdan que Scioli había sido... Quería ser candidato en el 2007 para enfrentarlo a Telemán. Sí, sí. Y cuando se produjo el tema de que Solano podía ser candidato por haberse negado la reelección... Sí, sí, sí. ¿Quién él le ordenó ir a la Provincia de Buenos Aires? Bueno... Así que es una posibilidad, ¿no? Filmus es otro. Filmus es otro. A ver... Filmus es otro, sí. Ajá. A ver... Filmus es otro, muy bien. Tendría que repasar... Claro, Scioli sí es funcionario actual. Claro, Scioli sí es funcionario actual. Es tan grave lo que dijo que tendría que repasar una cuestión que no es un detalle menor. Porque yo le pregunté, ¿y ese político luego fue candidato? Si ella interpreta, luego de decir eso, puede ser lo que vos decís, pero si no, hubiera dicho, fue candidato a presidente, porque Scioli fue candidato a presidente. Ahí no quiero ser injusta, digamos. Está muy bien. Porque tiene que haber sido alguien que fue candidato a intendente y hoy tiene un cargo importante. Sí, sí. Es muy grave y que haya estado ahí. Claro. Sí, sí. Yo lo sé, pero no lo voy a decir. Ya sabemos. Claro, y sí, como tantas cosas. Claro. Viste que volvió. ¿Quién fue? ¿Me trañaban? ¿Quién fue? ¿Me trañaban? No, nosotros no. No, no, no lo voy a decir, porque soy una persona que tiene códigos. El tema... No lo voy a mandar en cana. El tema es que después dice ella... Yo le digo, bueno, pero usted lo que dice es que el plan era que haya pobres. Es obvio, eso es lo que le estoy diciendo, me dijo así. Claro, claro. Es terrible. Muy duro, muy duro. Sí, sí, tremendo. Bueno, obviamente. Obviamente. Usted debería decir quién es esta persona que habló delante suyo y de la doctora Servini. Sí. No, no me acuerdo. No me acuerdo. No sé. ¿Para de la memoria? La verdad que no. No, no, no sé. ¿Qué cosa? Realmente no sé. Yo no soy una persona que se caracterice por mandar al frente a otras. Claro, claro. ¿Sabes que deberíamos escuchar de nuevo el audio este que estamos diciendo? Sí, sí, muy bueno. A ver si recupera la memoria. A ver, a ver, a ver por ahí. ¿Tendremos el audio, chicas, o no? Muy bueno. Vamos a buscar. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Está preparándose para alguna fiesta? Claro, exacto. Me estoy preparando para ir al cumpleaños de Mirta, si me dejan entrar. No. No creo, ¿eh? No lo veo. ¿En serio? Bueno, justo necesitamos un mozo, si quieren venir. Ahora, ¿qué abanico? Va a haber abanicos en el Sony a la gente, le cuento, con 20 de las frases más icónicas de Mirta. Entonces, por ejemplo, a Alberto, ¿qué abanico le correspondería? Por ejemplo, ¿quién te hizo la carita? No, pero por ahí se viene el zurdaje, muy politizado, muy politizado, o no sé cuál. Para mí, no, 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 el como te ven, te tratan. Ah, bueno. Yo pensé que era el del insulto, era para Alberto. Pero ese, usted tiene que replantearse con esa frase, de como te ven, te tratan. Sí, sí. Porque, ¿se lo está viendo? Ese se lo daría la señora Cristina a usted. Así lo vio y así lo trató, con un trapo de piso. Mire usted, tremendo, tremendo. Y a Cristina también la podrías invitar a la mesaza, Mirta, o no te da nota. O lo que no es puede llegar a ser, ¿no? En mi caso, va justo eso. Va justo eso. Todavía no entendemos cómo llegó ahí, mire lo que le digo. Tremendo. Tremendo. Tremendo, 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 es así, es así. No fue magia, fue un tuit. No, totalmente, no. No. La pasó bien, no. Por un video, un sábado a la mañana. ¿Te acordás, Mirta? Un sábado a la mañana. Un 18 de mayo, día de la escarapela, creo que era. Sí, sí. Qué fáciles somos, ¿eh? Sí. Qué fáciles. Con qué poco nos compensan, ¿eh? Con qué poco, chicos. Qué pueblo crédulo, Mirta. Sí, sí, es así. Ahora, dígame una cosa. ¿Usted qué sabe, Nelson, que está informado? Hay muchos funcionarios que vinieron de los Estados Unidos acá. ¿Qué están tramando? ¿Qué se viene una dolarización? ¿Qué va a pasar, querido? Bueno, están queriendo saber qué es lo que pasa. Ya la escuchó también a Cristina lo que está... Lo que está bastante transparente. Lo que se publica es lo que está ocurriendo, ¿eh? Salvo algún detalle, así y demás. Así que, Mirta, están viendo a ver qué pasa. ¿Cómo es? Blinken, Blinken, ¿cómo es? Ahora que no gane Trump, chicos, porque, bueno, estamos complicados. O que pierda Trump. Él está viajando a Estados Unidos hoy a la noche, ¿eh? Para la conferencia de los conservadores mañana, ¿eh? Es como que hacen un doble juego, ¿vieron? Es como que la vicepresidenta se junta con los gobernadores que Millet insulta. Es como medio... Son raros. Un acoreo. Es como un acoreo. Sí, sí, sí. No, no llegó a entender. No lo sé, no sé. Estaba, viste que estaba ayer en alguna de las notas que dio, estaba como un poco angustiada por el país pidiendo diálogo, Mirta. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, siempre me llaman de TN, está ahí Frankito Mercuriani. Este besito, querido. Ah, está bien. Escúchame, Mirta, ¿sabes quién te quiere saludar? Llegó Johnny Viale a TN, no se siente tan solo el alcohol. Muy bueno. Mirta, Mabel te quiere saludar, que ella, Mabel es con M de Mirta y Mirta con M de Mabel, ¿viste? Muy bueno. ¡Felicidades, señora Mirta Le Grande, Tiner! Nosotras, las Mabeles de Recoleta, estamos muy felices, que tenga una larga, larguísima vida y que nos siga representando a todas. ¡Feliz cumpleaños por muchos años más, querida! ¡Fuerte ese aplauso! Muy bien, Mabel. O sea que para vos, Mabel, Mirta es una Mabel más. En realidad, ella se basó en nosotras. ¡Ajá! ¡Mira! ¡Sí, sí! O sea, Mirta se inspiró en las Mabeles. Ella nos copia en nosotras. Nos lee en las redes sociales y por eso nos copia. Claro, sabe por dónde meterse con lo que lee de ustedes. Marcan tendencia ustedes. Sí. Hoy estamos con la señora Victoria Vicha Cruel, como le dicen en las redes sociales. ¡Mire usted! Que siga a full la vicepresidenta. Sí, 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 sí. Sí. Muy bien. Que lo haga llorar al señor Mayanz me hizo el día, realmente. Tendrían que mandar ese busto de Néstor Kirchner al infinito y al más allá. Mirá, mirá como Mabel se indignó con lo del busto. ¿Y qué opinás, Mabel? Hoy se ganó nuestro corazón. Sí, que de lo que está diciendo la cámpora que le contestó la viuda de Videla. Miren, los de la cámpora que vayan a trabajar son una agrupación que lleva el nombre de un presidente que duró un mes. Ridículos, ridículos. Porque cuando vino Perón a la Argentina le dio el raje porque dijo, este gobierno está lleno de zurdos y comunistas. Pero imagínate, ¿cómo haría el currículum máximo, por ejemplo? Claro. A ver, ¿para quién le va a dar laburo? ¿Dónde van a conseguir laburo? No sé. Al que consiguió laburo, ¿es cierto, Sergio, que usted está por trabajar en un fondo de inversión? Sí, a ver, la verdad es que dentro de lo que es este ambiente que está muy podrido, que hay muchas envidias, no lo quiero decir muy fuerte, pero bueno, la verdad que este grupo que me contrató valora mi experiencia, valora mis ganas y esperemos que la Argentina no caiga otra vez en locuras como el default, porque ahí... Pero le puedo preguntar algo. Vamos a accionar. En el currículum para que lo contraten, ¿usted puso el desastre que hizo en la economía? ¿Cómo lo contrataron? Claro, claro, claro. No, la verdad es que valoraron que yo me tiré en su momento arriba de la bomba, que me hice cargo de algo que nadie quería hacerse cargo, porque ni Batakis tenía el volumen político que tenía yo, ni Guzmán tenía las agallas que tuve para bancarme, porque me tuve que bancar. Así que le agradezco a Hans, que es el director de Greylock Capital, que bueno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué misión le van a dar? ¿Sobre qué se va a tener que tirar? Relaciones públicas, todo eso. Todo eso. Relaciones públicas. En eso se le va a dar. Lobby. Lobby sería. Sí, por lo que me conocen todos. ¿Cómo estará haciendo ahora? Sin trabajo aparte, ¿no? Sí, estará con males, estará con males. Mucho mate, mucho... No te preocupes que a fin de mes llega y le sobra. Sí. Sí, de eso. ¿Y mamá mo? ¿Por qué le dice mamá mo a Moria? Mami mo. Mami mo. Está desatada, mamá mo. Pobre, lo tiene al pato de acá para allá. Claro. Lo hizo adelgazar, ¿eh? Qué tremendo. Qué va. No, el otro día vino medio rengueando el pato. Le digo, pará, me lo vas a descaderar, loca. Es muy bueno. Tremenda, es una vampira. Es muy bueno, es muy bueno. La verdad, la verdad que me intriga, me intriga qué tarea le van a dar, Sergio. Me intriga. Sí, sí, es verdad. Bueno, a ver, no es muy difícil. Vos conocés lo que hacen estos grupos. Bueno. Claro, sí. Imaginátelo, con mi experiencia, la data que tengo que pronto voy a publicar en el libro. Claro. Y qué va, qué revelación. Voy a mandar al frente a algunos empresarios que se hacen los liberales, pero que después... Tire algún enigmático. Hoy tiró un enigmático la doctora Servini. Tire algún enigmático usted, ya que estamos. Y bueno, ciertos empresarios que por ahí tienen que traer algún que otro cantante del exterior y andan preocupados por él. Tire algún enigmático, ¿eh? Ah, terrible. Con todo, ¿eh? No me tirés de la lengua. No, no hace ni falta. Lo noto como desatado. Sí, tremendo, tremendo. Mire usted. No me hagas hablar, ¿eh? Igual cuídese, porque del que usted hable también le puede devolver. Perdóname. Sí, claro. Entrégate, aún no te siento. Espera. ¿Y cómo anda con el inglés para trabajar ahí en Greylock? Deja que el cuerpo se acostumbra a mi calor. Estuve haciendo un curso ahora con Patricia, no sé si la vieron hablando en inglés. Sí. ¿Usted y Patricia hacen el mismo curso? ¿En serio? Sí. Sí, no sé si lo vieron. No, no lo vimos. No. Increíble. Qué bueno. Porque ahora parece que ella es referente de la nueva derecha en Estados Unidos, ¿eh? Claro. Claro, que anduvo, claro, que está como en un viaje, en un viaje, el mismo viaje a la cumbre de conservadores donde va el presidente Milley. Sí. ¿Cómo le debe doler, no? Decir presidente Milley, mire, se la perdió a usted. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cómo lo está superando el premista? Está todo bien, la verdad. Ahora se lo mando a Lucas. ¿Cómo lo somatiza esto? Ahí te lo mando al WhatsApp. Ahí Lucas te mando al WhatsApp el video de Patricia, así te cae. Dale. Ahí está. Ahí te llega. ¿Cómo está viviendo el postraumático usted? Claro, claro. La verdad es que prefiero que los jubilados me recuerden por tanto bien que les hice en el antes. Pero si usted licuó las jubilaciones también. Qué bien le hizo. Y no por ser el responsable de la licuación. Pero usted hizo la licuación antes que Milley, también licuó, los dos licuaron. No, no, no. Por supuesto. No, no, no. No, te puedo asegurar que los jubilados tienen mejor recuerdo de mí que el que van a tener de Milley. Ahí tenés el videíto, Lucas. Sí, me llegó. Se lo acabo de mandar a la producción ya. Ya, voló. A ver si tienen huevos, ¿eh? A ver si... A ver, abrilo al videíto. ¿Lo abro yo? ¿Así sin anestesia? Bueno, listo. Acá estamos. Dale. A ver. Vamos. A ver si hay que simplificar la economía de Argentina, cut all the privilege, the political class cabinet, and the law now is, and it's all, we cannot, they don't vote as the law. So we say, if you don't vote as the law, the provinces will not receive any, any money for the central government. So we are in a very huge fight. Ya termina, ¿eh? Because the populations have understood that they are living in poverty, they are living without education. Argentina was the first country in the... Uh, ahí está. Escúchame, tiene... In the first country. Tiene la misma... ¡Masa! 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 The cat is on the table. ¡Masa! You, 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 debe dar explicación ante la justicia. ¿Eh? Many people is very wonderful because right now wins Javier Millet, but you, you are the motherfucker que condenó by some people al, 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 all inclusive. ¡Ah! De sopilar. De sopilar. Muy bueno. Así que conmigo, esas joditas se acaban, ¿eh? Mejor que te ocupes de lo que te tenés que ocupar. No me rompa las pelotas, ¿eh? Claro. Ahora, interesante que en inglés Patricia también tiene el mismo modo de repetición. Sí, sí, totalmente. De repetición de algunas palabras que en español. Claro, porque va mientras repite piensa la próxima. Claro, va pensando, claro. Claro, va pensando, gana tiempo con eso. Claro, gana tiempo. Denos un ejemplo, Patricia, de esta técnica donde usted repite algo para luego arrancar. Claro, pensar que... Y usted, Peliboni, es un muy, 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 muy malo que interrumpa la calle y genera el caos. Ah, interrumpo. Pero la policía, en este momento, la policía está autorizada a pegar en el caos en el caos en el caos en el caos en el caos. Así que, de alguna forma, es como que estamos bullrichizando al mundo, ¿no? Ah, decís eso, Carlos, qué concepto te trajiste, bullrichizando al mundo. Tremendo, tremendo. Tremendo. Usted es lo que va a decir el presidente mañana. ¿El presidente habla inglés? El presidente, por lo que sé. El presidente, por lo que sé. Aunque nunca se expresa en general públicamente. Habla en inglés, sí, sí, sí. Y se llevó muy bien ahora con Blinken y con Gita Gopinat. Claro, porque el ingeniero Macri hablaba y un inglés, a ver, fue a escuela bilingüe, pero tampoco era tan fluido. Pero bueno, era un poquito más, ¿no? Sí, sí, era rudimentario. Era rudimentario, esa es la palabra. Era rudimentario. Sí, sí, sí. No es como Nelson, que es políglota. Cristina también, Cristina habla inglés, mamita. Precioso. Bad information. Sí, sí, sí. No, right information. No, ¿te acordás, Cristina, cuando decía? No, sí, sí, no, no, pero vos hablás un inglés maravilloso. Ah, yo, yo me defiendo, sí, me defiendo. No, sí, a vos me referías, ¿no? Sí. No, Cristina no habla nada de inglés, no, no. La Cristina buena, la nuestra, no habla maravilloso. No me hagas reír. Acabo de recibir acá un mensaje de Ana, desde Bahía. Dice, mañana 24 es mi cumple. Y mi regalo predilecto era que me salude Patricia por el día del cumpleaños. Ya, ¿eh? Así que, a ver si Patricia le puede mandar un saludo. Y si lo puede hacer en inglés, sería extraordinario. Más especial todavía. Muy bueno, muy bueno. Ana, 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 Ana. Happy birthday to you and good luck. Ah, mirá. Bien, buena suerte. Espectacular. Así que te mando un abrazo grande, Ana. Feliz cumpleaños. Muy bien. Muy bien. En los dos idiomas. En los dos idiomas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Combinado. Si, si you need, si you need for the soplation de vela. No. Help, te mando unos gendarmes. No lo puedo creer. Mirá, te manda de asistencia unos gendarmes para soplanting la vela. Sí. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Le mandamos un saludo a Ana, bueno, a todos los oyentes. Atención que este domingo 25 a las 20 es el especial de Tarikon de Rottenberg, ¿eh? No se lo pierdan por Radio Rivadavia. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Y tenemos a mí de termos y maveles, ¿no? Sí, también. Hoy tenemos función a las 21 a 45, mañana a las 19, 21 a 30, y el domingo a las 20 que va a venir Lucas Bertero. Sí. Al Politeama. Sí, voy a ir, voy a ir con una libretita, tomar nota para hacer una crítica después el lunes. Bueno, bueno, bueno. Todos los lugares que pueda. Pormenorizada. Pormenorizada. Muy bien, excelente. Bueno, acá el amigo Marce Yu nos manda saludos. Dice, me estoy muriendo de risa escuchando el pase. Son unos genios. Acá, Lucía de la Vega también nos manda saludos. Dice, acá, una frase en inglés para Patricia. A ver qué dice. Between, between, no more and drink a seat. No. ¿Qué quiere decir? Pase, pase nomás y tome asiento. Muy bueno. Es muy bueno. Ay, Dios. Sí. Es un inglés muy particular. Sí. Jorge Ledimir Leguizamón también nos manda saludos. Marcello Colón también. A ver quién más. Patricia Niro dice, disfrutamos mucho tu trabajo acá en casa, Carlos. Pablo Aguilar dice, hoy es el cumple de la reina de las Mabeles. Feliz cumpleaños, Mirta. Bien. El amigo Gabriel Alberto González dice, saludos a todos. Dice, papá, papá, ayer empecé a salir con mi nuevo novio. Es mecánico, me dijo que tengo dos bellos amortiguadores, además de dos magníficos paracoches. Y el padre le dice, decime a tu novio que si abre el capó y mide el aceite del motor, le rompo el tubo de café. No. No, 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 no.